Música 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 Y que es yo, es para un y peña y que es yo, es marina bota Y que no está, es guay, y un bello, es guay, al no me na Aprecio Oto que le beso a verme, o su ti que le beso a verme Oña maico, yo ya no me aquí Papaduyantigole, aquí no maraví a ver Oña me cañó mano a ni na ni Alayo mayro no mu Sopay me pida manja luta Kina a flamuré Ya aquí fina lupina y le Ay mo yi lima o soñata Kina a flamuré Ay mo yi lima o soñata Mimó yi lima o soñata Ida que le yo lo yala Ida que le yo mi eunlini Ida que le matijiqui yo ¡Suscríbete al canal!